La pregunta que siempre me he hecho y lo hago cuando voy a colegios o donde me invitan para hablar a jóvenes es, ¿cuánto sabes tú de sexo? ¿Sabes qué es sexo? ¿Sabes qué es sexualidad? ¿Sabes lo que es el verdadero amor? ¿Sabes lo que es vivir en castidad? Eso y más vamos a tratar hoy en este tema en la cual abordaremos todas las dimensiones del ser humano para, ¿qué puedo decirles? Para manejar, administrar, cuidar, proteger, amar y respetar que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Bienvenidos, queridos amigos, este es su programa, su espacio educativo. Soy Sonia Vera y el tema que me trae hoy es precisamente dando siempre continuidad a los temas antes tratados. Ya, en los anteriores programas habíamos hablado de lo que es precisamente la vida, cuando empieza la vida y habíamos hablado sobre el aborto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se respeta la vida? ¿No? Hemos hablado, hemos fundamentado todo y también hemos hablado lo último sobre lo que es las consecuencias del aborto, ¿no? Entonces, las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y, bueno, espirituales. Normalmente yo cuando abordo este tema de lo que es para mí abordar el tema del aborto es para mí el final, podría decirles, porque para mí el aborto es resultado, es resultado de un camino, de un montón de acontecimientos que viven tanto hombres y mujeres. Y cuando no manejamos por eso muy bien nuestra sexualidad, terminamos en esa circunstancia tan triste, tan dolorosa, es una decisión que marcará para toda la vida, la vida más de la mujer que la del hombre. Porque finalmente la mujer es la que, en muchos casos, no en todos, para que vean, no en la mayoría de los casos, necesariamente la mujer tomó la decisión. No necesariamente es así, eso no es cierto. Muchas veces ella se ha sentido orillada a tomar esa decisión, muchas veces a muchas de ellas, especialmente en adolescentes, les han obligado a tomar esa decisión sus padres. Es decir, ellos tomaron la decisión, no fue ella, supuestamente por el bien y el futuro de esa adolescente, ¿no? Entonces, y estamos hablando de embarazos, no por violación, estamos hablando de embarazos porque, porque fue quizás una noche de copas, quizás porque creyó que ese varón con el que estaba saliendo iba a estar con ella, le iba a proteger, le hizo muchas promesas. Y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, no es que, no me gusta, por eso, hablar tan alegremente cuando hablamos en el tema del aborto, que una mujer es como que, ¿sabes qué? Hoy me está doliendo este diente, voy a ir al dentista para que me saque la muela. Me está estorbando este diente, me está doliendo, me lo voy a sacar. No es tan así, porque toda mujer sabe que lo que tiene en su vientre no es un coagulito de células, no es una bolsita de células y finalmente no es el problema, es su hijo. Creo que todo ser humano, por favor, todo ser humano, creo que en este siglo, en este siglo XXI, nadie podría decir en los jóvenes que de la unión de un óvulo y un espermatozoide no va a dar origen a un otro ser humano. Es decir, esto sería un insulto a mi inteligencia, pensar que en este tiempo un adolescente no sepa qué va a pasar teniendo relaciones sexuales con su noviecito, que termine posiblemente en la posibilidad de un embarazo, ¿ya? Entonces, eso sería demasiado, demasiado ingenuo creer que no sepa, porque hoy en día las redes sociales, las montón de páginas que hay en el internet, está plagado de información. Y habría que ver precisamente la información que nuestros jóvenes hoy están viendo, recibiendo, consejería mismo, porque hay en muchos países hay líneas telefónicas gratuitas en la que uno puede llamar y decir, preguntar. ¿Estoy teniendo relaciones sexuales y quisiera saber si tengo probabilidades de embarazarme y ya tengo tantos días de retraso? ¿Usted cree que estoy embarazada? Lo conozco, conozco este programa porque yo estuve en México en un centro de atención de esa, de lo que les estoy comentando. Y muchos adolescentes llamaban para preguntar que estaba con tantos días de retraso y obvio que está teniendo relaciones sexuales y preguntábamos, ¿estás teniendo relaciones sexuales? ¿No? Entonces, eso les preocupa. Eso es lo triste de todo esto. A los jóvenes, tanto la información en el internet, la conversación entre amigos, con sus pares que conversan, andan diciendo eso, ¿no? Oye, ¿qué hago? Me gusta tal chica, me gusta tal chico y ¿qué hago para no quedar embarazada? ¿Qué hago para no embarazar? ¿Qué hago para no contraer una enfermedad de transmisión sexual? Eso es lo que les preocupa. Y en esto, así que, y por esto es que voy a abordar ahora, que cuando hablamos de sexo y sexualidad, tenemos que hablar de un todo. Porque el ser humano no está separado de nuestras emociones, nuestros sentimientos, de nuestra psicología, lo que pensamos, lo que sentimos, ya, con nuestro cuerpo. Porque finalmente nuestro cuerpo reacciona frente a un estímulo, tanto visual, tanto auditivo o sensitivo, entonces olfativo, ¿no? Por todos, por los, por los, por los cinco sentidos, el cuerpo reacciona, le estamos dando una información y simplemente el cerebro lo procesa y eso desencadena una serie de acontecimientos en el tema sexual, ya sea visual, auditivo y sea mediante el sentido del tacto, ¿ya? Entonces, esto es importante hablar, porque me ha tocado, como les digo, soy una persona que ha recorrido aquí muchísimos colegios, muchísimos colegios dando clases de educación sexual y de la afectividad. Lo que hay que dar es realmente es como todo lo que cuando se llama educar, la educación, cuando en la educación tiene que ver, no es solamente con dar una charlita aislada por aquí, por allá, y los principales educadores en lo que es el tema sexual, de sexualidad, educación, por eso se dice de la afectividad, para que precisamente usted como padre de familia que me está, que me pueda estar viendo en este momento, con las bases, con los valores y principios que usted tiene como esposa, como esposo, como padres de familia, ustedes tienen que ser los pilares fundamentales para lo que es la educación, en ese sentido, para sus hijos, para que precisamente más adelante ellos no vengan con dificultades, con problemas y ante todo, para mí lo que más me duele de todo este tema hablar son los corazones rotos, ¿ya? los corazones rotos. Entonces, hay que hablar las cosas con claridad, hablar de sexo, sexualidad, no tendría por qué ser un tabú, porque hay que hablar con madurez, hay que hablar con naturalidad, hay que hablar con sencillez. No tengo, y esto para los padres, no tengo, y esto para los padres, deberían abordar desde abajo, para que no sea complicado que cuando su adolescente llegue a la etapa en la que va a entrar un cambio hormonal, cuando las hormonas estén a flor de piel, y esté sintiendo estímulos, impulsos, entonces sepa, este joven, tanto hombre como mujer, sepa canalizar toda esa energía propia de su edad, pero no desfogando necesariamente todo eso, toda esa energía en lo que es sexo, en un contacto íntimo. Entonces, tenemos que por eso direccionar, canalizar, educar, disciplinar, y precisamente ahí vamos a hablar de muchas virtudes, como se llama la templanza, ya el autocontrol, vamos a hablar de la virtud de la castidad, vamos a hablar de lo que es la virtud, de lo que es la persona, en realidad cuando hablamos de educación sexual, hablamos de lo que es la educación del carácter. Eso es lo principal, la educación del carácter, cuando un niño nace, todos nacemos con un tipo de temperamento heredado tanto por papá y mamá, entonces este temperamento tiene que ser educado, tiene que ser educado, tiene que tener límites y normas, porque ¿qué pasa con un niño? Un niño berrinchudo, caprichoso, que los niños por excelencia son niños egocéntricos, egocéntricos, piensan que ellos son el centro de este mundo y piensan que todos tenemos que girar en torno a él y que todos sus caprichos, todos sus deseos se cumplen. Y si no se le cumple, no se le da lo que quiere, ¿qué hace? Le echan el grito, ¿qué le digo? Se tiran al suelo, tiran las cosas, eso es temperamento, ese es su temperamento. Entonces, si yo como mamá le dejo a mi niño que todo lo que se le dice hay cosas que se le tiene que decir que no, tiene que saber una respuesta no y por qué además, no es aquí no así. Pienso que todas las personas necesitamos saber por qué no, por qué no me vas a dar tal cosa, por qué no puedo hacer tal cosa, ya. Es importante, porque también somos seres racionales, así que necesito saber que se me diga entonces por qué no, por qué está mal. Entonces, a ese niño berrinchudo, caprichoso, que está ahí revolcándose en el suelo y le digo por qué está mal, qué está mal y que no, no va a ser posible lo que le está pidiendo por X o Z razón. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No, entonces voy a empezar a disciplinarlo, voy a empezar a corregir ese temperamento precisamente de lo que está, en lo que está en este momento esta persona. ¿Para qué? Para que precisamente llegue a madurar y saber que hay cosas que no están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que le puede poner una situación peligrosa en muchos aspectos, ya. Entonces, eso es disciplinar, eso es de todos los días, y es así, ese temperamento se tiene que educar para que precisamente esta persona llegue a lo que es tener carácter. El carácter ya es un temperamento precisamente educado, formado, disciplinado, ya, por eso es que decimos las personas, mucha, la gente habla, hablamos muy mal de decir, ay, es que tal persona tiene un carácter, decimos, pero decimos en esa expresión a una persona, por ejemplo, que tiene un carácter supuestamente iracundo, muy, muy explosivo, una persona que se enoja, como decimos, muy fosforito, que se enoja muy fácilmente, entonces, eso no es carácter, eso no tiene nada que ver con el carácter, esa persona es un temperamento que no ha sabido, no es una persona que no ha educado su temperamento, es una persona inmadura, para tener carácter, una persona con carácter es aquella persona que tiene autocontrol. sabe controlar sus emociones, sabe controlar sus pasiones desordenadas, es decir, sentimientos fuera de lugar, muy explosivos, ya, muy eufóricos, esa es una persona con carácter, sabe controlar, entonces, aquella persona que no sabe controlar sus emociones, sus sentimientos, todo, es una persona temperamental que no ha madurado, no ha llegado a madurar, no le han enseñado de que es muy peligroso tener ese tipo de reacciones, ese tipo de temperamento, eso no es carácter, carácter, les vuelvo a repetir, es una persona que sabe autocontrolarse, sabe dominar sus emociones, sus pasiones, ya, es decir, cuando hablo de pasiones, casi siempre la mayoría de la gente relaciona pasión, de pasión, de amor, que no, de besos eufóricos y no sé qué, no, pasión se habla también en emociones, en una emoción desbordada de, de una, de un enojo de aquellos, a eso se llama pasiones desordenadas, son, no, sentimientos desordenadísimos, a eso me refiero cada vez que digo pasiones no controladas, desordenadas, no necesariamente está relacionado con el sexo. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso es que nuestros jóvenes de estos tiempos no se ha llegado, no se habla de esto, tenemos que, precisamente por eso es que se habla de lo que es educación de la afectividad, educación de la sexualidad, para que, precisamente, ese joven, tanto hombres como mujeres, lleguen a tener ese autocontrol, lleguen a tener carácter, carácter para que sepan decir cuándo sí, cuándo no, qué está bien, qué está mal, que sepan decir, que sepan ellos, que tengan la capacidad de razonar, pensar, porque no van a estar todo el tiempo papá y mamá cerca de uno. Entonces, ellos tienen que tener, y de cómo, esto no nace así, uy, por una iluminación así nomás, esto muy raro sería la persona que, wow, con su sentido común debe haber, no voy a negar que no, no voy a decir que no, hay personas que por sentido común saben que sin necesidad de haber recibido mucha instrucción en la casa, tanto en valores y a nivel espiritual mucho más, porque la parte espiritual es lo que les puedo decir, a mucha gente nos ha dado la certeza y la convicción de vivir un estilo de vida diferente, ha sido mucho más la parte espiritual, ¿no? Entonces, mucha gente que no es espiritual, pero por sentido común, simplemente sabe que hay cosas como, por ejemplo, yo no puedo estar aquí teniendo relaciones sexuales por aquí, por allá, probando, 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 porque voy a terminar mal. Y quizás viendo también en su entorno, de sus pares, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. Y eso es lo que yo siempre digo, si el sexo desordenado, el estar llevando relaciones sexuales por aquí, por allá, si fuera tan bueno, y les voy a decir, si es bueno dentro de un marco que es el matrimonio, si fuera tan fuero las examatrimoniales, todo el mundo sería feliz, ¿no? Todo el mundo estuviera flotando con su sonrisa en la cara, pero esa no es la realidad. Y vamos a ver precisamente qué conlleva cuando el sexo desordenado, el sexo, cuando está fuera de un plano. Y vamos a dar la razón. ¿Por qué está mal? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias conlleva todo esto? ¿Por qué es importante a los jóvenes explicarles? Es cierto, tenemos que dar razones. ¿Por qué? Para que entiendan que una situación dicha en palabras, hecha con actos, tiene sus consecuencias, si esto no ha sido orientado para el bien del otro. Porque tenemos que pensar, no solo en mí, en ese tema de lo que es hablar, de lo que es afectividad y sexualidad. Aquí yo voy a empezar, sí por mí, tengo que empezar por mí, de saber que yo soy una persona valiosa, yo soy una persona muy importante, yo soy una persona amada, yo soy una persona que se valora, que tiene un sentido de pertenencia, que tiene sentido su vida, entonces, con esos estándares, con eso mismo, con eso mismo tienes que ver a las otras personas. Así de simple. Si tú te amas, te respetas, vas a exigir que el otro o la otra hagan lo mismo. Simple. Esa es regla básica. ¿No? Entonces, veamos precisamente cuando hablamos de lo que es amor y sexualidad, y de lo que es educación de la afectividad, y de la, ¿no? De la, porque eso es educación de la afectividad, para precisamente con todo ese conocimiento, tengamos que tener jóvenes, a la larga, con carácter. Y que no tengan miedo a decir sí, que no tengan miedo a decir no, por respuesta, por su bien. ¿No? Hablemos precisamente de esto para que se entienda que una cosa está unida a la otra. El cuerpo, el ser humano, es un ser que está unido, no está separado, que tiene seis dimensiones, seis dimensiones de la sexualidad, cuando se habla de una forma integral. Vamos a ir hablando de cada una de estas. Uno es el aspecto, precisamente el aspecto biológico. Todos los seres humanos tenemos características sexuales, primarias y secundarias. Todos, hombres y mujeres. Solo existe dos sexos, hombre y mujer. Y cada uno de ellos con sus propias características sexuales. Entonces, ya que lo identifica como hombre o como mujer. Y eso ya les había hablado en los temas anteriores, que esto está visto, es decir, lo tenemos, todo esto ya está desde el momento de la concepción. Simplemente por la unión del óvulo, del espermatozoide, XXXY, todo eso ya lo habíamos visto, está determinado en el momento de la concepción el sexo de ese nuevo ser humano. Ya, entonces, y esto es un proceso en todo lo que es el proceso de los nueve meses de gestación, se identifican muy bien las características sexuales primarias y secundarias de ese ser humano. Entonces, eso es, cuando hablamos de esta dimensión biológica, tiene que ver con las características primarias y secundarias, lo que nos identifica como hombre y como mujer, y también está relacionado con el aspecto reproductivo. Ya, la capacidad potencial que tiene un adolescente hablando cuando hablamos desde los 11, 12 años, de lo que es educación de la sexualidad, la capacidad potencial de ser madre. ¿Ya? Y verlo como algo hermoso, como algo maravilloso, como algo sagrado, si ustedes quieren, porque la maternidad para todas las que son madres, muy pocas dirán, para mí fue la peor experiencia de mi vida. Hay mujeres que han dicho, es verdad. Pero en la mayoría, para de las mujeres que son madres, la experiencia de ser madres les ha marcado mucho, les ha cambiado la vida, muchas mujeres realmente simplemente se han dedicado a ser madres porque es su vocación, han sido llamadas para eso. Hay de todo. ¿Ya? entonces eso es la primera dimensión, la dimensión biológica de la sexualidad. La segunda dimensión tiene que ver con todos los seres humanos, somos seres sociales por excelencia, todos. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos necesitamos comunicarnos con los demás. todos necesitamos comunicarnos con los demás. Entonces, ahí a los jóvenes se les enseña, se nos enseña qué formas de comunicación tenemos. Tenemos, es decir, la comunicación verbal, tenemos la escrita y todos los medios, ¿no? Vía telefónica, escrita, hablada, todas las formas de comunicación, hasta con señas, es una forma de comunicación, ¿no? Entonces, para que vean, todos necesitamos comunicarnos, todos, absolutamente. La otra dimensión de la sexualidad precisamente es la afectiva emocional. Todos los seres humanos en las 24 horas del día, unos más que otros, estamos experimentando, somos seres que manifestamos, expresamos emociones y sentimientos todo el tiempo, ya sea de tristeza, de alegría, euforia, hay gente deprimida, hay gente que está en paz, equilibrada, hay de todo. Ya, y también reaccionando frente a situaciones, hay gente que puede cambiar, es decir, para que vean, puedo estar en este momento bien y resulta que algo me hizo cambiar mi, mi, mi este, mi ánimo, mi estado anímico, ya, entonces, por eso les digo, todo el día somos seres de emociones, ya, de emociones y sentimientos, eso es, así que, dense cuenta, dense cuenta, esto es algo normal, no es que sea anormal, ya, y dependiendo, por eso les estoy diciendo, la circunstancia en la cual esta persona está viviendo, ya sea que ha visto, que ha escuchado, o a veces hay personas también que simplemente se ponen mal porque vio algo y le recordó, le remontó a una situación triste y dolorosa y ya está triste y deprimida, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el ser humano y mucho más en el tema de cuando hablamos de adolescentes que están en esta etapa del cambio hormonal, son, es terrible la etapa del cambio hormonal para un adolescente porque están, ni se entienden ellos mismos, ni saben por qué reaccionan así y por eso es que yo a los padres les digo, va a pasar esta etapa, denle paciencia porque ni él mismo sabe por qué reacciona así, está eufónico, se pone a ratos enojadísimo, no quiere ver a nadie, se enoja y hay ratos que no para de estar súper activo, estar alegre, participar y hay otros que tienden a aislarse, hay de todo eso, eso es lo que pasa, ¿ya? entonces, ese es por otra parte, tenemos también el otro aspecto que es el aspecto moral, el aspecto ético-moral a todos los seres humanos, a todos los seres humanos se nos debería enseñar y sé que todavía hay padres de familia que lo hacen, desde pequeños, desde que tenemos uso de razón, se nos dice que está bien, que está mal, entre hermanos está mal pelear, está mal golpearle a tu hermano, quitarle algo, echarle la culpa de algo, ya, entonces mentir, robar, hacer daño quizás a los animales, a la naturaleza, decir malas palabras, tratarse mal entre hermanos, hacerse entre los hermanos precisamente bullying y decir muchísimas mentiras, echarle la culpa a tu hermano de algo que no hizo, no, entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con la ética, con la moral, enseñarle por precisamente valores, que sean personas virtuosas, principios, principios básicos como lo que es la vida, el respeto a la vida, ya, entonces, que sepan por eso respetar su propia vida y van a respetar, enseñarles a respetar y el cuidado de lo que es la naturaleza, los animales, el cuidado de lo que deben tener ellos mismos consigo mismo, con sus cosas que sean ordenados, gente ordenada, gente limpia, ya, entonces, todo eso, y el otro aspecto, el aspecto espiritual, el aspecto, todo ser humano es un ser espiritual, ya, entonces, porque no solo somos carne, también somos seres espirituales y hemos venido aquí a este mundo, estamos aquí con un propósito y eso es lo que vamos a hablar precisamente cuando hablamos de lo que es amor y sexualidad, que mucha gente piensa que, uff, estuve con un hombre o una mujer, tuve una relación sexual que la pasé supuestamente hermoso, me divertí y ahí acabó, y la pregunta es esa, ¿eso es todo? ¿eso crees que es la vida? ¿eso tú crees que te hace mejor ser humano? si eso lo hacen los animales y qué te diferenciaría entonces de los animales a lo que son, que te digo, lo que es un ser humano a diferencia de un animal, un animal se mueve por instintos, por instinto, no mide las consecuencias si va a ser o no o va a ser daño y ese no es el ser humano entonces nosotros estamos llamados para trascender para salir de mí para yo hacer algo más para los demás y eso es lo que va a cobrar sentido tu vida eso es lo que te va a traer alegrías de que tú puedas trascender y hacer algo más por los demás eso es lo maravilloso de todo esto entonces cuando hablamos cuando quiero retroceder un poco en el tema de lo que es el campo de lo que hablar de solamente el aspecto biológico de la sexualidad cuando uno solamente va a abordar el aspecto biológico de lo que es la sexualidad un solo aspecto de la sexualidad en la cual solamente vamos a ir a hablar a los jóvenes de decirles lo que les había dicho y lo que ellos mismos hablan y preguntan oye como hago para evitar no embarazar no embarazarme como hago para para no contraer una enfermedad de transmisión sexual y a eso se le llama reducir reducir la la sexualidad humana a un simple aspecto biológico de la sexualidad del ser humano porque esto es todo es un todo ya eso es esa reducción simplista para hablar solamente este aspecto realmente deja mucho que desear porque ya les estoy diciendo nosotros no somos seres no somos como los animales que sabes que tú no tienes control no sabes controlarte mejor ponte esto y así te vas a evitar problemas eso es lo que les estamos diciendo a los jóvenes sabes que tú no sabes controlarte así que te pones tu condón y a las chicas a las mujeres mira tómate la pastilla del día siguiente si hay posibilidad supuestamente que te has quedado embarazada o la pastilla abortiva después a eso se ha reducido y peor ahora en la cual hay las clases de educación sexual en los colegios está como materia transversal se les enseña cómo colocar condón ya sea con una con plátanos o con zanahorias y quién lo hace mejor en el tiempo récord y se les lleva un arsenal de muestras de preservativos de todos los colores y sabores y las pastillas las pastillas anticonceptivas y todas las posibilidades para el tanto para hombres y para mujeres para no quedar embarazadas para no embarazar y para no contraer una enfermedad de transmisión sexual a eso se ha reducido la educación sexual en estos tiempos que lejos de ser una verdadera educación sexual de lo que es lo que se necesita en realidad y por eso es que les digo si alguna vez has escuchado simplemente eso y qué de ti qué de tus emociones qué de tus sentimientos qué de tus afectos dónde queda el amor en qué parte de todo esto está el amor ustedes creen que se ha esfumado lo que es el romanticismo no se esfuma el romanticismo porque todo ser humano ha sido creado para amar y ser amado esa es la fuente el motor que nos mueve a todo ser humano nadie puede decir no me importa que nadie me amen les aseguro que eso es mentira por eso mucha gente anda deprimida frustrada mucha gente está sola y por eso por ese vacío por esa soledad por no saber que a alguien le importa su vida mucha gente se ha suicidado porque no tiene sentido su vida sienten que a nadie a nadie le va a hacer falta su vida y nunca mucha gente dice nunca he sabido lo que es eso estoy hablando de un amor de un amor incondicional de un amor que a alguien le importa tu vida como estás que estés bien en todo sentido de la palabra así que cuando hablamos del tema amor no está reducido aquí al aspecto solamente del acto sexual la palabra amor es lo que lo que da lo que te da vida por la cual puedes luchar y hacer muchas cosas y entonces a eso es lo que queremos llevar a los jóvenes que conozcan un amor incondicional porque un amor sincero auténtico verdadero te va a llevar a tener paz libertad libertad que puedas estar con una persona tanto como un hombre como una mujer sin remordimientos sin tristeza sin pena sin culpa que es lo más importante vas a ser una persona que se mueva en libertad en libertad y eso es lo que se quiere a eso es lo que queremos conducir a los jóvenes que se manejen en ese campo un amor sincero verdadero auténtico en la cual se me ama se me respeta se me acepta como soy y sin la probabilidad de que me ponga en riesgo mi salud física mental psicológica y que se me que yo sienta que esa persona está conmigo no porque yo le doy sexo y placer las veces que él que ese hombre o esta mujer quiera eso está muy lejos de ser lo que es el verdadero amor entonces la pregunta es esa y los jóvenes dirán y entonces como lo hago y donde se encuentre y como se come y como que se come eso y a ver explícame porque aquí los jóvenes dicen oye pero oye porque está mal y porque está mal tener relaciones sexuales todo el mundo lo hace no han escuchado eso lo dicen porque está mal si todo el mundo lo hace y no me ha pasado nada hasta ahora no me he embarazado no he embarazado no he contraído una enfermedad de transmisión sexual y yo solamente te preguntaría y te sientes bien de verdad te sientes bien te sientes amada te sientes amado tendrías la capacidad ahora de tomar yo sé han hablado de la posibilidad de que podría esto ser para siempre ahorita están de novios de amigobios están en una relación quizás de enamorados algunos de novios quizás con planes para casarse y la pregunta del millón es otra ¿qué le vas a ofrecer el día que se case a esa persona? ¿qué de nuevo? ¿qué de nuevo le vas a ofrecer? y eso yo te digo tanto a hombres y a mujeres porque yo no voy a decir solamente que las mujeres solo las mujeres deberían guardarse que solo las mujeres deberían ser vírgenes para casarse ¿y por qué no los hombres? ¿y por qué no los hombres tendrían que estar también guardar su casidad y su virginidad para la mujer que va a compartir su proyecto de vida para toda la vida? ¿por qué solo la mujer? ¿por qué solamente la mujer tiene que esperar eso y los hombres porque precisamente hablando con sus pares y hablando desgraciadamente que hay padres de familia precisamente que dicen no, no, no porque mi hijito ya tiene que tiene que ser macho bien hombrecito así que tiene que ya tiene que estar nomás entrenado así que yo les digo esto a a muchos es como la comparación que yo hago como para aprender a manejar auto oye no voy a sacar el Mercedes de mi papá ¿no? para las primeras manejadas para aprender ¿no? porque por ahí piso el acelerador y no freno así que hay de mí con el auto ¿no? entonces voy a salir pues voy a salir en el auto no tan nuevo pues de mi papá en eso voy a ir a dar vueltas en eso me voy a entrenar y después ¿no? después cuando ya me sienta que estoy bien que ya puedo conducir entonces ya tengo mi licencia y no sé qué ahora salgo con el Mercedes esta comparación de este ejemplo que te estoy haciendo es exactamente la misma que cuando un hombre se pasa toda su juventud probando 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 entrenándose dizque para cuando llegue el momento la hora que quizás se enamoró de una chica virgen que en el fondo sí le gustaría para casarse que sea virgen dense cuenta que no haya sido una chica que ha pasado de brazo en brazo de cama en cama así que es como el Mercedes que quiero ahora quiero el Mercedes quiero esa chica ¿y por qué las mujeres no podríamos decir lo mismo? ¿por qué yo tengo que tener en mi cama a un hombre que igual ha pasado por muchas camas y eso ustedes saben ¿qué se llama eso? en su mente del ser humano ustedes saben que acaso eso se borra tan fácilmente todos los acontecimientos de nuestra vida eso es lo que se llama recuerdos reminiscentes por si acaso y eso a muchos hombres les ha llevado a la tortura de su vida en muchos casos no han podido aguantar porque ¿qué ha pasado? de tanto estar con tantas mujeres y llegaron supuestamente a encontrar esa mujer pulcra pura recatada una mujer que supuestamente esta mujer va a ser para toda la vida y era esta mujer una chica virgen y el día de la noche de bodas ese hombre inconscientemente estaba repasando porque esto nos hace malas pasadas el cerebro está escaneando y repasando ese cuerpo que está ahí con otros cuerpos que ha probado eso es real eso es real eso es lo que se llama recuerdos reminiscentes porque son cosas que se han marcado en tu cerebro eso es como ver pornografía a ver sácate una imagen de pornografía que has visto eso no es fácil entonces es eso estos son los peligros si no los peligros en el tema de lo que es estás bien por eso es que te digo estás bien así que ninguna me puede ninguno podía decir eso no es cierto porque si vas a recordar si vas a pensar tú solo con tu almohada quien te dio mejor placer quien sí quien no como fue con esta como fue con la otra entonces a eso a eso le llamamos nosotros que les puedo decir que eres que eres muy macho muy hombre el hecho de que ha experimentado mucho con muchas mujeres para supuestamente ahora tener ese mercedes no entonces y lo peor de todo esto es que cuando tanto hombres y mujeres andan probando 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 para supuestamente y en algunos casos con esas con esas personas cuando han estado ya mucho tiempo enamorando y mucho tiempo de noviazgo y donde estaba todo el tiempo o sus relaciones sexuales prematrimoniales presentes entonces ¿qué es lo que pasa? ¿alguien no les ha dicho tanto comer chocolate vas a llegar un rato a hastearte? va a pasar eso va a llegar a pasar eso te va a hastear porque comiste probaste tanto ese chocolate todos los días que cuando llegues a casarte dime tú ¿qué vas a hacer? y ahí donde ahí es donde se llega y yo les voy yo les diría para mí como mujer es muy triste y doloroso tener que hablar de esto porque yo he escuchado el testimonio de muchas mujeres casadas de ¿qué les puedo decir? prácticamente nada no disfrutan de nada simplemente son objetos sexuales objetos sexuales de sus propios esposos no hay ese romanticismo no hay todo lo que son caricias previas para poder llevarla a esa persona al culmen de lo que uno espera ser para la mujer especialmente ser amada en toda la extensión de la palabra y no sentirme un objeto sexual entonces eso es lo que de eso es lo que queremos hablar porque no queremos corazones rotos tanto vacío y teniendo relaciones sexuales todos los días muchos jóvenes hoy en día están con relaciones sexuales no ya no ya no perciben ya no conciben una situación en la que yo pueda entablar una relación con una persona en la cual nos vamos a llevar el tiempo para conocernos para conocer nuestra alma y para conocer el alma tengo que pasar mucho tiempo contigo hablando muchas cosas y solo así sabré de verdad que puedo contigo hacer un proyecto de vida y tenga la certeza de verdad que va a ser para siempre porque eso es una de las cosas que para cuando yo voy a entablar una relación de noviazgo serio yo tengo que tener la claridad que solo contigo te elegí solo a ti es para siempre es decir es solo contigo hasta el matrimonio no entonces es eso lo que yo tengo que a los jóvenes por eso tenemos que llevarles a esa situación y que sepa esperar y que es lo que me va a dar la fuerza a ese joven que le va a dar la fuerza para frente a tanta tentación que tenemos hoy en día tanto bombardeo en todo sentido y mucho más que el hombre es más visual y la mujer es auditiva entonces que herramientas le estamos dando tanto a hombres y mujeres para hacer frente y resistir a la tentación de hoy en día tanto en las redes sociales tanto a las conversaciones de los amigos de sus pares tanto en su en sus cuentas que están viendo tanto estímulo visual y auditivo que están recibiendo a través de las canciones a través de los videoclips que realmente es una es una barbaridad cada letra cada canción que uno escucha que realmente y cómo tratan a la mujer yo digo dónde están las plataformas feministas para reclamar esto de que de denunciar a ciertos cantautores realmente cada letra de canción está dirigida como a la mujer para darte más 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 no sé cada cada barbaridad de letra que se escucha como si las mujeres fuéramos realmente que les digo algo que se toma se usa y se desecha y es eso lo que por eso es que vuelvo ahí a decir qué hacemos como sociedad y como padres de familia precisamente qué herramientas qué herramientas les damos a ellos ahora y saben qué tendríamos que volver atrás y les voy a preparar para la próxima un video hermoso que me encantó yo la verdad lloré hasta terminé con lágrimas al ver este video hermosísimo que hicieron no es hecho aquí es la dice mi primera cita de amor es es para enseñarle es un papá para enseñarle a su niña cómo debe cómo debe un hombre tratarla por eso es que les digo esto es de papá el papá es el principal tanto para el hombre como para la mujer el principal educador en lo que es sexualidad y afectividad de enseñarle cómo a su niña desde pequeñita cómo un hombre debe tratarlo y precisamente en el video se ve eso qué cosa más hermosa y esto obviamente en complicidad con su mamá con un amigo hacen el video para enseñarle y cómo la niña su mamá le cambia así con la ropa más hermosa más linda todo nuevo desde sus zapatos está hecho una princesa y su papá se viste así como wow así como la cita del siglo hermoso y él está en su propia casa y pues toca la puerta y ella sale la princesa sale y le abraza y le dice ya estás lista tenemos nuestra cita de amor y le abraza y se le ve ahí en el jardín una mesa puesta con flores y él todo un caballero como la la silla le recorre y le pone en la silla como come y lo que están conversando lo que están paseando jugando haciendo juegos con ella eso es eso es educación en la sexualidad y en la afectividad tan simple tan simple eso 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 papás el que sepa esa niña sentirse amada amada por la figura paterna en este caso porque eso le está diciendo eso le está diciendo sabes que nadie te va a amar como yo te amo ningún hombre te va a amar como yo te amo y el hecho de decirle todas las veces cuánto la ama y que es el ser más importante para ella eso es lo que ahora la que les estoy dando la herramienta para las mujeres especialmente de que sepan de que tú no eres una persona es decir que eres una persona así amada importante para tus padres para tu papá lo eres y no tienes por qué estar mendigando amor de nadie por las calles y buscando y probando supuestamente porque las mujeres en nuestra psicología eso es lo que esperamos damos nuestro cuerpo sexo a cambio de amor porque esperamos que eso se va a traducir en eso que voy a estar contigo y por tus besos tus abrazos tus caricias ni siquiera tanto lo que es el orgasmo no es tanto como para una mujer sentir los besos abrazos caricias palabras porque las mujeres somos auditivas y eso es por esa razón porque las mujeres somos auditivas y por todas las promesas por todas las palabras que se nos ha dicho eso es lo que a la mujer le marca y por eso es que le duele más un rompimiento cuando no ha habido un compromiso cuando ese hombre que le dijo nunca te voy a hacer daño lo hizo y peor cuando ha habido infidelidad eso es lo que más recuerda y le torturan esas palabras precisamente el recuerdo precisamente de esas palabras y es bien difícil bien difícil trabajar en eso para cortar así como en los hombres las imágenes para las mujeres son las palabras ¿no? entonces hagamos por eso es que en eso como todo tiene que ver con el cerebro hagamos huella en el cerebro de estas cosas que marquen precisamente para siempre como como les estoy contando esta historia de lo que es como como este papá le está enseñando con simples cositas con simples detalles el ejemplo de lo que es el amor incondicional el amor de padre el amor de un hombre y que ella debería esperar más adelante debe ser algo terrible y traumático para una mujer que ha vivido me estoy imaginando una mujer que ha vivido esto desde niña desde muy pequeña esto con su padre una relación así muy cercana con su padre y que le trate como a la niña de sus ojos siempre y que le diga todo el tiempo que la ama que le diga que un hombre debes esperar esto de un hombre porque mira como la trata a tu mamá y ella ve ella ve como el papá la trata mamá y que mamá también en algún momento le dé su testimonio y decir tu papá jamás me ha hecho daño ni con el pensamiento ni con palabras se imaginan eso tanto la mamá hablar eso con la hija y tanto también hablar esto papá con el hijo y la mamá también entonces ya les digo no hay por dónde perderse de que realmente a la larga ellos les digo puedan esperar esperar algo algo parecido a lo que han tenido y vivido en familia en familia porque vienen de ahí tienen el ejemplo claro directo de lo que es el modelo de matrimonio el modelo de familia los roles tanto de papá y mamá y mucho más en este campo de lo que es la sexualidad entonces de hecho que sí de hecho que sí esto es tanto este hombre como esta mujer van a esperar un hombre o una mujer como su mamá o como su papá y saben qué no es anticuado no es anticuado y espera espera yo siempre yo siempre les digo a los jóvenes bueno cuando buscan en consejería ya vienen con los corazones rotos casi la mayoría cuando busca ayuda viene con el corazón roto entonces les digo nunca es tarde ni modo quizás no te hablaron o te engañaron y te dejaste seducir porque eso es lo que les vuelvo a lo que les digo a los jóvenes lo que se les está enseñando es que les digo cómo cómo seducir en menos tiempo cómo encontrar placer de qué forma encontrar placer qué hacer y qué utilizar para no embarazar y no quedar embarazada y no encontrar una enfermedad de transmisión sexual pero no se nos está eso es lo que eso es lo que a eso se ha reducido pero no se les está enseñando a los jóvenes cómo cómo conseguir en el tiempo primero en la etapa de noviazgo y después para una posibilidad de matrimonio cómo yo perseverar alimentar nutrir una relación en la cual podamos forjar un futuro en la cual en esa etapa de enamoramiento y noviazgo nosotros podamos resistir a la tentación de estar en un contacto sexual y sin hacernos daño porque ya les estoy diciendo el ideal es que se llegue precisamente en los jóvenes a que resistan a la tentación no se expongan a situaciones de estar a solas o que yo esté la muchacha que esté en las faldas del chico muy cercano a él no lo hagan tengan límites tengan límites y les aseguro que va a ser más fácil vencer cualquier tipo de tentación yo les pido y les digo que así se van a manejar en libertad sin culpas sin remordimientos libres y con una confidencia van a ser confidentes porque hay confianza entre ustedes porque lo que ha pasado es que cuando hay personas y vamos a hablar en el próximo programa precisamente vamos a hablar las consecuencias físicas emocionales psicológicas y espirituales de lo que es llevar una relación sexual antes del matrimonio y se van a dar cuenta de todos los efectos que tiene cuando yo entendí que debería esperar debería esperar a una persona que quiera compartir lo que yo vivo lo que yo siento lo que soy yo porque hay les digo que si hay hombres y mujeres y lo que pasa es que no lo dicen no lo dicen por la presión de grupo les digo no lo dicen entonces para que no sean objeto de burla porque increíblemente hoy en día está mal visto que tú seas virgen a estas alturas de la vida que como es posible que ya eres mayor de edad y ya tienes 28, 21 años y hasta ahora no hayas tenido tu primera relación sexual como eso fuera sinónimo de enfermedad oye eres el bicho raro del grupo no entonces eso eso es lo que yo les digo no y no permitan eso es por eso es que yo hablo yo hablo con muchos jóvenes y me dicen en el grupo que estamos y con quien has estado últimamente se preguntan con quien has estado y y supongo que ya pasó no y ellos andan diciendo que sí para que les dejen de molestar pero yo conozco hombres y mujeres hasta el día de hoy que son vírgenes pero el tema es que son muy pocos y el tema es que yo por eso les digo jamás permitas que te ridiculice en ninguna parte por ser una persona un virgen pero yo quisiera en eso eh hacer una una diferencia y tengan en eso mucho cuidado porque una cosa es es tener la castidad vamos a hablar precisamente como herramienta para esto precisamente para que puedan resistir en el tiempo la castidad tiene muchas aristas la castidad tiene que ver con la pureza de pensamientos sentimientos y para que mi cuerpo no esté por eso les digo manchado por decir así la palabra va a depender de qué pienso qué veo qué escucho y qué siento porque ya les he dicho todo va por pasa por el cerebro los estímulos entonces esto es lo que yo tengo que precisamente cuidar mucho ya la castidad tiene que ver con esto es la pureza la pureza de lo que yo pienso lo que yo siento y por ende mi cuerpo está pues en esa en esa sintonía porque ya les he dicho somos un todo ya una cosa es la castidad que es pureza y esto tiene que ver con el carácter voy a estar voy a estar en este estado de castidad de pureza de mente cuerpo y espíritu en todo sentido de la palabra pero también esto no va a ser por mí por mi buena voluntad y por mis propias fuerzas en esto yo a todo el mundo le digo vamos a necesitar una ayuda adicional que es la fe la oración la virtud precisamente la castidad la pureza es una virtud y hablando en términos de también espirituales tiene que ver con la templanza que es control autocontrol y hablando en tema de lo que es sexualidad hablar de carácter yo tengo que tener el autocontrol de saber que eso no está bien eso no es para mí y voy a saber esperar con la ayuda de Dios porque yo con mis propias fuerzas puedo caer puedo caer muy fácilmente entonces voy a pedir ayuda a Dios a través de la virtud de la castidad de la templanza para yo poder tener esta fuerza este carácter para saber discernir y saber esperar en Dios para ese hombre que llegue a mi vida ya entonces eso es la herramienta que nosotros les damos a los jóvenes no es la abstinencia la abstinencia es abstener la abstinencia también tiene un montón de ristas porque yo me abstengo de hablar me abstengo de golpear me abstengo de en este caso de tener un contacto sexual íntimo entonces no no va por ahí ya entonces esto es eso es una parte una parte del concepto de lo que es sexualidad lo que les había hablado porque la castidad abraza a todas esas seis dimensiones que les he mencionado de la sexualidad abraza abraza a todas porque tendría que estar todo mi ser mente cuerpo y espíritu impregnado de todo ello porque el ideal es ese que yo tenga que vivir en esa pureza de mente cuerpo y espíritu ya entonces cuando estoy así entonces cuando estoy viviendo en esta situación ahí está vamos a tendría que hablar con los jóvenes tanto hombres y mujeres para tú estar pura de mente cuerpo espíritu que es lo que tengo que hacer pues cuidar mucho lo que veo cuidar mucho lo que escucho ya eh conversaciones obscenas pornografía masturbación ahí ahí entra todo esto ya entra todo eso para yo cuidar precisamente todas estas áreas de mi vida entonces ahí por eso y yo con el conocimiento que tengo con el uso de mi voluntad entonces y con la ayuda una gracia especial también que necesito de Dios porque yo así nomás no lo voy a poder sola entonces con eso con ese complemento espiritual les aseguro que van a poder tener la fuerza para decir y decidir y saber discernir situaciones comprometedoras situaciones ahí uy de mucha tentación para poder salir adelante ya entonces es eso lo que les digo es la herramienta que ahorita los jóvenes nosotros les damos y para muchos jóvenes nos dicen y con qué se come la castidad no les parece tan absurdo tan ridículo esto pero les aseguro que les va a salvar la vida en el sentido de que oye te vas a librar de la posibilidad de que alguien te use te use te abuse te deseche y te deje con la vida destrozada con un corazón roto te digo que es un arma muy importante para que tú puedas vivir plena llena te realices sigas adelante porque una persona que dice que te ama no va a truncar tus proyectos y no te va a exponer a la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo no planificado por ahora porque tienen el derecho tanto hombres como mujeres tienen el derecho a realizarse como profesionales en todo esto tienen el derecho pero precisamente no permitan que por esta situación por eso es importante hablarlo es importante hablar esto y no tengan pena en hablarlo y decir mira yo en esto quiero ser clara contigo yo no quiero tener relaciones sexuales sino porque no necesariamente no te amen o no sienta que tú eres una persona muy importante en mi vida pero eso está lejos de es decir la palabra amor es sentir esto de que pase una situación en la cual me voy a sentir culpable voy a sentir este en las mujeres casi como siempre se dice me siento sucia a nivel espiritual de las chicas les estoy hablando de las chicas que son cristianas me dicen eso no me siento sucia siento que uy ya sienten que Dios ya ya les ha ya les ha apartado de su vista como lo peor de este mundo no entonces no no puede ser que cometamos ese error a todos nos ha pasado entonces nunca es tarde para decir ok me equivoqué una vez quizás hasta dos pero ok levantate levantate y pues no lo vuelvas a hacer y espera espera te digo espera no entonces esperemos porque Dios tiene alguien para nosotros porque Dios sabes que no te va a mandar no te va a mandar alguien para destruir tu vida somos nosotros los que hacemos tomamos malas decisiones por ciertas palabras que nos ha dicho por cosas y hemos creído y me gustó alguien que dijo también ay solo tendrías que hacer la prueba saca el sexo de tu relación y te vas a dar cuenta que esta persona no tiene nada que ofrecerte oh mi Dios yo cuando leí esto yo dije que grave que duro que duro y que feo que feo que se diga eso darte cuenta sabes que que esa persona solo quiere tu cuerpo nada más que feo entonces saben que chicas no solo eres cuerpo no solo eres carne por favor eso es lo que yo ya la verdad a veces digo de que forma a las personas se les hace saber entender de que no eres eso no eres como como vas a la al mercado y ves carne colgada ahí que te están ofreciendo cortes de todas las clases carne y que estás ahí en oferta no no eres eso eres un ser maravilloso un ser que 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 debería ser amada y por favor a los chicos lo mismo no porque son hombres yo también porque aquí a mí no me gusta hablar muy despectivamente de los hombres porque porque yo he conocido igual chicos chicos de colegio que se me acercaban cuando yo daba las clases y me decían ¿sabe qué? yo también pensaba así como usted y yo la verdad respetaba quería así así pensaba de las mujeres y sin tener relaciones sexuales no ha faltado que una chica jugó con sus sentimientos y resultó que estaba saliendo con su mejor amigo y no sé qué y eso les ha destrozado la vida por Dios yo he escuchado yo he escuchado y me ha dolido y uno de ellos me dijo eso de otro colegio igual me dijo eso ¿sabe qué? yo la verdad yo tenía ese concepto de respetar a las mujeres que debería ser así pero pasó una cosa muy triste en mi vida que me ha hecho cambiar mi vida hasta ahora me he vuelto más enojón soy una persona amargada a ese punto estamos hablando de jóvenes de bachilleres de 17, 18 años y me dijo eso me he vuelto tan malo desde esa vez que esta chica jugó con mis sentimientos que me destrozó la vida que yo dije ahora en venganza yo sé que está mal me dijo yo sé que está mal lo que he hecho me dijo me he vengado y me he metido con una con otra para vengarme y de esa chica el daño que me hizo ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cómo podemos romper el corazón de una persona tan temprana edad? y este chico bueno esa vez me prometió me dijo me arrepiento de haber hecho eso porque yo le dije ellas qué culpa tenían de las chicas que tú has hecho daño qué culpa tenían de la chica que lo hice contigo ¿no? entonces lo mismo pasa con las mujeres uff lo mismo yo he conocido igual chicas que me dijeron eso que por la culpa de un varón que le destrozó la vida ella hizo y bueno y peor metiéndose con casados metiéndose con casados entonces por eso es que les digo hemos llegado a ese punto que la verdad son historias tristes dolorosas porque en eso no solamente está un corazón roto un corazón triste vacío gente sin amor sin esperanza en eso han contraído enfermedades también en eso la chica se quedó embarazada y tomando decisiones para abortar porque claro yo no lo quería pasó y peor para un casado peor y ¿cómo creen? ¿cómo creen que esa persona ese hombre esa mujer me puede decir yo soy feliz? uff no sé tendré que ser de otro planeta para decirme de haber destrozado la vida otras personas destrozar su propia vida y decirme que es una persona feliz no creo porque les vuelvo a repetir todo ser humano le encantaría y los las personas yo conozco matrimonios conozco matrimonios que han sabido esperar en Dios han sabido y es más se han preparado en ese sentido los que son católicos se han preparado para llegar a ese momento precisamente que cosa más hermosa de cada uno decir te esperé te esperé todos tus años es decir sin conocerte te esperé que cosa más hermosa que cosa más hermosa y les digo estos matrimonios con Dios les puedo decir porque siempre ya he dicho el matrimonio no es una taza de leche porque somos dos personas que venimos de dos culturas de dos tipos de diferentes familias diferentes es decir que se yo diferentes hábitos inclusive pero es más fácil les digo cuando los dos los dos son personas temerosas de Dios cuando tenemos a personas que son temerosas de Dios es más fácil salir adelante y poder realmente saber saber de que a la persona que tengo a mi lado no la voy a tratar y en la cama nada menos como si fuera una prostituta por Dios la vas a tomar como tenemos en Tobías y Señor la tomaré a mi hermana no dice ni siquiera mi esposa a mi hermana y no con con deseos de lujuria con pensamientos lujuriosos y eso es lo que se espera se espera por eso es que cuando por eso les digo no es pecado que tengamos que hablar de sexo o sexualidad porque debería hacer eso tratar precisamente con mucho respeto como algo santo y sagrado porque realmente el sexo dentro del matrimonio en la cama matrimonial es un y cuando no está llevado este acto sexual por lo que es pasiones desordenadas simplemente por lujuria les digo ahí está Dios y esos dos no tienen por qué sentir ni culpa ni vergüenza ni esa mujer sentirse usada y eso yo les puedo asegurar de tantos matrimonios que yo conozco que viven ese tipo de vida y realmente debe ser hermoso de que esa mujer precisamente se sienta se sienta amada en toda la extensión de la palabra amada respetada y eso es lo que queremos que llegue los jóvenes de este siglo de esta generación yo les pido dense la oportunidad hay todavía hay hay hombres y mujeres de verdad que quieren construir un mundo diferente con estos valores con estos principios de lo que los estoy mencionando simplemente no vas a encontrar ese tipo de persona en las discotecas no vas a encontrar en un antro ese es el tema en ese tipo de lugares no vas a encontrar entonces rodéate de gente de gente que piense como tú conócete muchos amigos muchas amigas lo primero es eso conoce un montón de personas no entonces para que en eso en lo que van hablando ahí se va a dar dando se van a dar cuenta precisamente y mucho más mucho más y el ideal sería eso de verdad que se casen personas si están si son afines hasta en el tema de la fe que les digo para mí es muy importante y que sean de la misma fe porque como dice la palabra de Dios si se casan en yugo desigual un poco complicado van a complicar esa situación también cuando hay gente que se ha casado con una persona que es de otro credo no entonces si para ti si eres una persona espiritual profesas una fe activamente yo te recomiendo que que busques una persona de tu propia fe de tu propia religión no entonces es eso y y tener la posibilidad de continuar con un legado precisamente de una educación y de dejar estas bases para poder continuar con tus hijos porque de eso se trata de dejar un legado precisamente lo que nos han dejado y finalmente si yo no recibí eso por favor tenemos la oportunidad de formarnos nosotros para poder bueno de nosotros que empiece pues una nueva generación de jóvenes con con ese tipo de valores y principios y fomentar fomentar en los jóvenes y que mejor tener que leer literatura yo aquí les traje a mí me encanta yo cuando leía este libro me fascinó muchísimo muchísimo se llama este libro Amor Puro es de Jason Ebert es un chico católico que cuando escribió este libro en su momento era soltero y un chico virgen un chico virgen que que él precisamente a través de su propia experiencia de vida ha podido viajar es un conferencista internacional de la cual él precisamente ha transmitido transmite su experiencia de vida y ahora que está casado con con Cristalina Ebert que es su esposa ellos los dos se dedican exclusivamente a dar conferencias en colegios viajan por todo Estados Unidos hablando precisamente de lo que es el sentido lo que es el verdadero amor tanto en la juventud en el noviazgo en el enamoramiento y lo que sería el verdadero amor en el tema del matrimonio así que yo les digo es bueno bueno porque como les digo en el internet hay un montón un montón de información pero no siempre va a ser la que en la cual tú te sientas realizado en la cual identificado y además en algo que es correcto para ti correcto que eso es lo más importante ya porque hay de todo en el internet se ve de todo busquen en el internet me gustaría tiene muchísimo material Jason Ever ahí está la masculinidad pura la feminidad pura ahorita bueno por el internet yo estoy suscrita a una a un grupo de ellos que nos están pasando precisamente material por vía telegram y whatsapp también es bueno así que nos comparten sus experiencias de lo que están el trabajo que están haciendo ahora como matrimonio es realmente esto es lo que necesitamos renovar esto es lo que necesitamos hablar de esta revolución sexual en este siglo 21 en la cual hablemos de lo que es el verdadero amor muchísimas gracias gracias